Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con el rotundo rechazo de la muestra al posible regreso de Neymar, un 80,6% no quiere verle más de Blaugrana, Kylian Mbappé arrasa como el delantero más deseado entre los culés. Pero ahora viene la que probablemente será la mejor noticia del 2020. Una fuente parisina muy importante afirma que el crack galo habló recientemente con su amigo y compatriota la azulgrana Ousmane Dembélé y le ha confirmado su fichaje por el Barça, su gran admiración por el mejor jugador del mundo Leo Messi y le confesó también su deseo de ganar su primer balón de oro como jugador del Barcelona. La misma fuente asegura que Dembélé ya ha trasladado los deseos de su amigo Kylian Mbappé a la directiva para preparar el gran fichaje del siglo. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!